Os vamos a mostrar cómo entrar en una piscina con un equipo de submarinismo. Esta forma es segura y eficaz. Para ello nos vamos a sentar en el borde de la piscina y nos vamos a ir poniendo los distintos elementos que vamos a utilizar en la inmersión. Empezamos por las aletas, nos las colocamos sobre los escarpines, a continuación nos ponemos el gorro, la máscara de buceo, comprobamos con el regulador que tenemos flujo de aire e hinchamos el equipo a través de la tráquea. Una vez que hemos hecho esto vamos a colocar las manos en el lado derecho y vamos a girar el cuerpo sobre ellas para librar la botella del borde de la piscina. De esta manera nos dejaremos caer y quedaremos a flote con el equipo hinchado en el agua.